Estoy súper contento porque viene ya la grabación del video de Dale junto a Japanese que no demora en llegar así que los espero a todos a todos pendientes aquí los quiero para que se den cuenta de todo lo que viene a continuación Bueno la vaina está super doble triple A me siento bien estamos criminal hazme caso con el Louie con el Lobito tu me entiendes la vaina está incriminada te lo dice el Yapa créeme nos fuimos Creo que vamos entrando en calentura esta noche será una locura Hey seguimos aquí con el video de Dale estén pendientes de todo lo que viene Ya he dicho medio cansadito pero el maquillaje por lo bueno me ha ido un poco así que nada estoy súper feliz con todo lo que está pasando con toda la familia de Blue Miles así que estén pendientes de lo que viene Vamos a ponerlo Baja 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 Muevelo 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 Sube 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 Louie en la casa Dale Dale Que ruido De verdad muchísimas gracias por todo el apoyo a todos ustedes que están detrás de la cámara Muchísimas gracias ya sé que ha sido un sacrificio muy grande Muy grande La araña H&T mía será mi gran hazaña Quiero probarte como abeja la miel Tú te ves buena mami tú te ves ¡Wooohh! Finish, finish Ale Ay La gente de Blue Miles ¡bullIB! De verdad muchísimas gracias a toda mi familia de Porto Black que estaba ahí Full pendiente nos prestó todos los sets Nos prestó toda la locación para que pudiésemos hacer la canción de Dale así que Gracias Esta noche sale pa' la calle Y no tiene a nadie que la pare Ella es tranquila y a la vez salvaje